amigos en este mismo instante me encuentro en la intersección de la avenida 28 de julio con la avenida vasco noyes de balboa en el distrito de miraflores y he llegado hasta aquí porque sé muy bien de que hay un mercado aquí gastronómico bastante interesante muy bonito que tiene algunos como 20 puestos de negocios dentro con comida de todo tipo y me han recomendado muchísimo y aparte que estaba observando los internet vídeos al respecto y éste se llama el mercado 28 y es efectivamente a donde voy a ir en ese mismo instante para comer un poco y mostrarte que es la variedad que podemos encontrar allí mi nombre sigue en acá macho y como siempre te hago la recomendación de ponerte cómodo que esta aventura culinaria una vez más está por comenzar y ahí ya vamos yendo entonces las afueras del mercado 28 inaugurado en el 2018 me parece vamos a ingresar a ver qué tal vamos a encontrar en las afueras también un paradero de bicicletas de esta marca city bike lima y estamos justo frente a san antonio ahora estacionar aquí es un poco complicado por la limitada capacidad de estacionamientos que podemos encontrar en la zona así que este es un punto importante a considerar sin embargo vamos a ver por allí hay un estacionamiento tanto de san antonio tanta y puede ser que en la calle puedas encontrar algún espacio disponible que los guardias te van a indicar dónde estacionar mientras tanto ya voy ingresando lo que es el mercado 28 que está en un segundo piso en esta plaza comercial en el distrito miraflores ya mascarilla puesta vamos ingresando lo que es el mercado 28 guau está bonito ah buenas noches caballero guau que alucinante aunque efectivamente ya vamos observando lo que es el mercado 28 acá en el distrito de miraflores este mercado gastronómico inaugurado 2018 vamos a ver efectivamente diversos locales en los alrededores y al medio lo que me llama y es lo mío hay una barra una isla así que vamos a darle una vuelta a esto para conocer un poco las marcas los nombres que hay por acá ok por ahí vamos a ver unos rolls ceviche chicharrón ross lima ok ustedes ya me conocen de todas maneras me voy a pedir unos makis de inmediato vamos a seguir explorando un poquito para conocer más a fondo lo que venden por acá excelente mira lo hemos saltado chaupa guau ají de gallina la carnicería y de esta forma ya estamos observando la variedad gastronómica que podemos ubicar aquí en este mercado 28 en el distrito de miraflores está bastante está bastante variada la oferta gastronómica aquí y está bastante simpático es algo reducido esto me recuerda al mercado que encontramos en polanco en ciudad de méxico definitivamente es lo más similar también como a la zona 10 que vivimos en la ciudad de guatemala muy bonito me atrae muchos recuerdos está simpático guau me gusta ahi veo por supuesto hay varias cervecitas que podemos encontrar me parece que por ahí está en la sección de baños tres hitos variados por acá tres leches crema golpeada uy que rico pisa guau kebab ya yo estoy entre lo que son las makis y de todas maneras mi chabarma sin duda alguna yo creo que esto ya es todo el mercado es pequeño en sí está muy bonito ubicado y acá vamos a tener un paneo clarísimo de lo que es el mercado 28 ok hasta el momento ya la tengo clarísima yo me voy sin duda alguna por unos makis y de ahí un chabarma puede ser que algo más con respecto a carnes no estoy seguro si me permite el estómago y de ahí definitivamente un par de tragos en esta barra que está interesantísimo muy bien ya me encuentro en este local rolls lima porque de todas maneras quiero comenzar esta noche probando unos ricos makis de aquí unos rolls a ver bien podrían ser acevichado que para mí no hay pierde jamás sin embargo me llama la atención la que vi miami roll listo aquí he pedido en el rolls lima una tabla de furai roll vamos a esperar unos cuantos minutos mientras tanto voy a seguir viendo qué más hay por acá para pedir probablemente me llama la atención el kebab o puede ser un cevichito vamos a ver qué más hay está bonita la barra qué vamos a pedir ahora vamos a pedir unos nachos con una cerveza unos nachos con una cerveza pero la cerveza no es para ti no? si no acá hasta acá vamos con una cerveza ok acá puedo ver entonces las diferentes alternativas de cerveza que tenemos yo creo que me voy a pedir una estela o quizá una cusqueña que estamos en Perú pero para esto sería la cusqueña dorada porque también tenemos la doble malta no soy muy fanático de ello y la negra si me voy por la dorada wow excelente servicio si de nakamatsu muchas gracias ahí tengo tu propina ok hola este es el furai gracias ok hola 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 si gracias gracias ya que tal está le voy a echar un poquito de salsita aquí ligero nada más y para adentro demasiado bueno yo soy amante de los makis en líneas generales lo consumo siempre en EEUU tengo gran problema que cuestan y son feos en general incluso yendo a lugares buenos ahí como en el Ocean Drive en Miami olvídate pero acá en Lima oh buenísimo que rico y acá por supuesto vas a encontrar diversos restaurantes con la temática all you can eat donde vas a poder comer todas las que puedas las que quieras por un precio que normalmente ronda los 40 o 50 soles esta tabla de 10 unidades me ha costado 24 soles y es un precio promedio para un restaurante como tal bien remojado que rico uy se me deshizo para adentro que compraste acá nachos nachos y con que salsita vas a comerlo o así solos solos como gallitita ok acá tiene salsa criolla cebollita pimiento ahí tiene dos de queso pico de gallo pico de gallo se llama ahora primera vez que escucho ese nombre sin embargo lo que puedo ver de todas maneras que tiene pimiento cebollita picadito picadito ah pica 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 se nota que pica voy a probar el nacho ahí uy que rico quesito wow bien crocantito y el queso esta rico pico de gallo pico de gallo no se pero yo lo conozco esto como salsa criolla de polleria no? no con la diferencia de que polleria de que polleria vende que eso mmm se lo dan con las carnes mira si quentinada si no es es salsa parmellano parmellano a ver otra vez otra vez explícame esto no es queso con salsa parmellano yo sigo con mis maquis estos son los furai roll en ross lima están deliciosos la parte exterior está muy suave en realidad la masa bien rico suavecito por ahí el y claro tienes una porción de arroz y adentro el quesito le da el toque que a mi me encanta siempre con los maquis muy rico mi gente muy rico por 24 soles cerca de 6 dólares es una delicia gigante ahora estuve a nada mango marocumango bueno estuve a nada la verdad de pedir acevichao roll que de hecho es mi favorito que en Perú sin embargo quise variar porque hace poco es conmigo acevichao también así que el furai está buenísimo no hay pierde me gustaría pedir el acevichao ahorita mismo sin embargo quiero probar algo diferente en uno de estos negocios que tengo atrás mío porque hay evidentemente de todo tipo está entre comida marina veo que hay ceviche también por otro lado hay carne lomo saltado comida criolla también hay comida mexicana tacos burritos entonces está variado esto además que hay algo de pollo y pizza además de que he visto que también bien así que está variado este mercado gastronómico ya terminé lo que fue el furai roll y estuvo buenísimo sin embargo el estómago todavía está que desea algo más y efectivamente me han recomendado este puesto donde hay un ceviche buenísimo no así que voy a consultar una vez ya está esperando la comida jajaja muy bien ahí ya puedo observar mi ceviche carretillero de este puesto llamado agallas en el mercado 28 este mercado gastronómico ubicado en miraflores wow muy bien acá tengo entonces el ceviche carretillero del restaurante agallas se ve muy bonito simpático esta en particular el carretillero trae lo que es el chicharrón sabio elección doble camote así que vamos a probar de inmediato el pescadito bueno sigo avanzando acá con el ceviche delicioso lo que ha demorado aquí en realidad ha sido más que nada por el tema del chicharrón porque está hecho al instante está crocantito rico calentito el pescadito en sí está riquísimo está fresquito yo estoy esperando ya que se acabe esto para tomarme toda esa leche de tire uuuh buenaza y es que ya no vamos a terminar lo que queda acá del ceviche ya nos hemos comido efectivamente todo el pescadito y ahí queda un par de choclitos, cebollita, camote y la canchita pero como digo no lo voy a acabar sin embargo el juguito, la leche de tire me lo voy a borar de inmediato de los dioses de los dioses que rico ya estoy al 100% nuevamente oye hermano vamos a San Martín ¿no? vamos a sumare que rico ya estoy al 100% nuevamente vamos a San Martín ¿no? vamos a sumare me he terminado con pedir dos veces los nachos pero venía con una cervecita y eso nos hacía bonito todos los ojos así que yo creo que hasta aquí se va levantando la sesión está bastante simpático este mercado 28 wow sin duda alguna ya tengo un nuevo lugar al cual venir cuando tenga hambre que era cosas deliciosas y efectivamente me encuentre cerca del distrito de Miraflores no hay pierde aquí un poco complicado encontrar estacionamiento cerca hay muy limitados espacios para estacionar pero vale la pena muy bueno riquísimo en total me ha salido casi 150 soles menos de 40 dólares en realidad habiendo pedido dos porciones grandes de nachos que venían con cerveza pedí un ceviche carretillero con dos chichas y además de mi tabla de 10 unidades de Rolls Furay sin duda alguna ha sido una fusión me faltó por ahí pedir una que otra cosita más pero ya no tuve tanto espacio para ello y aparte que realmente estoy planeando ir a otro lugar pero eso va a ser motivo para otro video un mercadito por ahí que tengo planeado para ustedes espero que este video lo hayas disfrutado tanto como yo y conmigo será hasta la próxima nos vemos